Luego de un altercado verbal entre los conductores de una pipa de gas y de un camino urbano, se suscitó un choque entre ambas unidades, causando crisis nerviosa en los pasajeros del transporte público. Según el informe de tránsito municipal, fue a las 8 horas con 50 minutos del miércoles cuando reportaron un choque vehicular en la carretera internacional frente a la antigua estación de ferrocarriles de México. Las primeras averiguaciones indican que el accidente ocurrió cuando los conductores de los dos autos viajaban con rumbo al norte, donde los choferes iniciaron una discusión de carro a carro. El comunicado policial indica que el responsable del choque fue Luciano Silva Torres, de 51 años, que manejaba la pipa de gas marca Chevrolet color blanco y modelo 2005 con placas VB19992 de Sonora. El informe señala que el conductor de la pipa de gas manejaba a velocidad inmoderada por el carril central y que al tratar de cambiar de carril chocó la parte izquierda del camión urbano. Con información e imágenes de Manuel Jiménez para el Imparcial.com, Daniel Ríos.